3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, bienvenidos para atrás de mi canal. No puedo ser seria. Mi nombre es Araceli, a.k.a. Chelly, y hoy en mi canal vamos a hablar de la diferencia de un ataque de pánico y ataque de ansiedad. Si hay una gran diferencia y por eso quería hacer este video para explicar los síntomas que una persona le puede causar o si están experienciando una ansiedad o de ataque o ataque de pánico. Y también en mi video voy a explicar cuáles son las razones que una persona le puede causar ataques de pánicos o ataques de ansiedad. Y al último del video también les voy a dar unas opciones de integraciones y cosas que pueden aprender para que ustedes puedan aplicar en su vida y también pueden buscar diferentes maneras de controlar el ataque de pánico y ansiedades mientras que miran a una terapista o no miran a una terapista, ¿ok? So, voy a empezar. Primero les voy a explicar qué son las síntomas que una persona le puede causar o si tienen un ataque de ansiedad. Las síntomas que yo he notado es, te da miedo de entrar en una cierta locación y depende de la situación, depende si no quieres entrar porque hay una persona adentro de que no le gusta o le está causando ansiedad por una razón. No le gusta estar con muchas personas, con un grande comunión. Cuando hay muchas personas, pues te da más ansiedad cuando te cansas. También otra razón puede ser porque no estás acostumbrado de estar con una familia grande o con muchas personas como en un party. Otra señal puede ser también de que te da miedo de entrar a ciertas locaciones o te da miedo de ir solo o sola en una cualquier locación. Puede ser a la tienda. Tienes que tener a alguien siempre contigo. Esa es una señal de que tu ansiedad no está en control porque no te sientes segura o si alguien no está ahí contigo. Otra señal puede ser de que no puedes agarrar tú cuando estás aspirando y no puedes agachar tu breath. Otra señal puede ser de que te da ganas de salir al baño. Como quieres ir popó o quieres ir pipí cada ratito porque los nervios te causan que estás estresada y estresado entonces te da ganas de ir al baño. Pero por muchos tiempos. No es como que vas a ir una vez y se te quita. Este está causando cada rato. Como cada 15 minutos quieres ir al baño. Y no puedes concentrar, hacer otras cosas porque cada ratito quieres ir al baño. Entonces es cuando es un problema. Otra señal es de que no quieres hablar. Se te hace difícil de hablar porque te da miedo que alguien te va a juzgar. Te da pena. La ansiedad de pensar que vas a decir algo mal y te van a juzgar. También eso te puede causar y eso causa por las ansiedades. Y también eso puede pasar en que piensas que todos están juzgando. Y es porque tu ansiedad está pensando que estás en peligro. Y por eso estás atorado y tienes esos pensamientos intrusivos. So, les voy a explicar por qué las ansiedades o ataque de pánico se puede prender por mucho tiempo. Y prender significa, lo que estoy tratando de explicar es de que está pasando muchos tiempos. Estás agarrando ese ataque de pánico, ataque de ansiedad ciertas veces al día. Y eso no es normal. Es normal que puedes tomar, tienes que tener ansiedades, puedes controlar, pero cuando las ansiedades no te puede dejar hacer cosas de tu rutina. O no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela, no puedes cuidar a los niños. Entonces, es cuando puede ser un gran problema y no puedes hacer tus rutinas. Entonces, no vas a poder ir a trabajar. Entonces, no vas a poder hacer dinero. Y te va a echar más ansiedades porque vas a tener miedo que no vas a pagar los billes. Entonces, es como un círculo que tenemos que tener en cuenta. Y la razón que las ansiedades pasan en nuestro cerebro es porque cuando nosotros nos estresamos mucho, y esto puede pasar cuando somos adultos o puede pasar cuando estamos chiquitos. Cuando somos adolescentes o cuando somos de niños y estamos, cada ratito estamos escuchando como violencia o gritos. Y eres muy sentido o sentimental. Eso le puede causar a un niño que se siente, le puede causar más ansiedades por la porcina que tiene el niño. Está más sentido. Entonces, se le va a hacer más fácil que la ansiedad se le va a subir. Y a veces los padres no se dan cuenta de que eso pasa. Y a veces de adulto no sabemos de que, oh, por eso me da ansiedades. Porque me pasó eso cuando estaba chiquito porque, I don't know, mi papá o mi mamá me pegaban. O me pasó cosas de racista. O siempre escuchaba a mis padres hablar de dinero y me asustaba. Yo me daba nervios. Y a lo mejor por eso me da nervios cuando hablamos de dinero porque me recuerdo eso de niño. So, cuando eso pasa, cuando estamos chiquitos en nuestro cerebro, especialmente cuando está creciendo tu cerebro, apenas está, uno se está formando, cuando el cerebro se puede acostumbrar a estar alerto. Y eso es lo que pasa cuando están chiquitos. Es como un foco. Yo les explico a las familias que es un foco y prenden la luz y la luz está siempre prendida. Y cuando siempre está prendida es cuando siempre tienes ansiedades por todo tiempo, por cualquier cosa. Y se te hace difícil para controlarlo. Entonces tienes barreras, entonces no vas a poder hacer tus cosas y las rutinas, así como ya expliqué. Entonces, como lo expliqué, hay una parte en el cerebro que se llama imágnila. Déjame agarrarlo aquí. Se llama, porque lo quiero decir lo correcto, se llama imígdala. La imígdala, amígdala, es una parte del cerebro donde ahí es donde te sale, donde te tiras señales de tu cerebro de que estás en peligro. Y cuando el imágnila, imágnila, está prendido todo el tiempo, entonces te va a dar ansiedades o vas a tener ataques de pánico. Lo que tenemos que enseñarles a los adultos o a los niños, especialmente si están teniendo ataques de pánico o de ansiedades, es cómo aprender cómo bajar el foco. Cómo pagar el foco. Y con el switch, pagarlo para abajo. Cómo aprender cómo pagarlo, porque ahorita está prendiendo por todo el tiempo y tenemos que aprenderlo cómo pagar y cómo prenderlo y cómo saber, oh, ahorita está prendiendo porque realmente sí estoy en peligro. Entonces esa parte del cerebro te dice tu cuerpo de que estás en peligro. Cuando estás en peligro, las cosas que la ansiedad te hace hacer es que corres, que te vayas y te vayas así, te vayas y te corres. Te atorras, atorándote como te quedas así y no te puedes mover y nadie te puede convencer que te mueves de ese lugar. Otra reacción que vas a tener es que vas a querer pelear porque tu cerebro está pensando que estás en peligro. Entonces una natural cosa que vas a hacer es que te vas a defender. Entonces unas personas, las ansiedades se salen como agresivos. Entonces tenemos que también tener eso en cuenta de que a veces las ansiedades se van a salir de una manera agresiva por unas personas. Y puede ser también, a veces es niña o niño. No es porque es un niño, una niña no va a ser agresiva, pero también eso puede ser una razón también. Entonces, por eso eso pasa. Cuando el foco está prendido, siempre estás alerto y siempre estás asustada, siempre estás pensando que te están juzgando. Siempre estás asustado, pues. Tu cuerpo te está señando señales de que estás en peligro, pero realmente no estás. Entonces, ahora me voy a brincar en los íntimos del ataque de pánico. El ataque de pánico te puede causar igual o si eso te está pasando a ti o si tuviste las mismas razones como miraste ese abuso o sabías el estrés de las familias o había violencia en tu comunidad o panderías o te causó personas que eran racistas con usted o no te trataron bien cuando estaban chiquitos o te hicieron burla. O sea, especialmente a los niños de que hablan puro español. A veces hay unos niños que pues le hacen burla y eso también le puede ser dañoso para los niños que les causan que ya cuando sean adultos se le hacen difícil a controlar sus ansiedades porque le hicieron burla o lo trataron mal en la escuela y nadie lo defendió o nunca tuvieron la fuerza de decirles algo a sus padres o al que le están cuidando, que eso le está causando cuando están yendo a la escuela. Especialmente o si el niño está mirando abuso en la casa, entonces lo están haciendo burla en la escuela, se le hacen difícil, los niños se van a sentir que no tienen en un lugar que se están sintiendo seguros, ni en la escuela ni en la casa. Por eso es importante de que fijamos en eso, de que a lo mejor eso le está pasando ahorita de adulto porque eso le causó cosas a chiquitos o si ahorita están mirando a un niño que le está causando eso, de cambiar ciertas cosas de donde viven o en la escuela para que no le causen ansiedades porque eso se le va a empeorar. Ok, so, ¿qué son los síntomas de pánico? Los síntomas de pánico es más diferente. Yo nunca he mirado a un niño tener un ataque de pánico, pero a mí me pasó uno en casi un mes y medio y los síntomas son diferentes porque, a mí, es casi igual, pero es más intensivo. Es como que sientes que te vas a dar un ataque de corazón. Así yo me sentí. Lo que a mí me pasó es que yo me metí en el baño, miré unas cosas en mis piernas y me asusté. Entonces tuve pensamientos intrusivos. A mí, dije que me iba, yo pensé que, yo me recuerdo, me voy a morir, tengo cáncer, estoy embarazada. Entonces yo me empecé que estaba empezando todos esos pensamientos. Entonces me recuerdo que me sentía que me iba a desmayar y yo me sentía que me iba a caer. Entonces me caí en el baño, solita. Y yo pensé de que era otra cosa. Estaba llorando, llamé en el teléfono, llamé para que me lloraba mi familia. Empecé a vomitar. Esos otros síntomas, cuando te dan el ataque de pánico, agarras esos pensamientos. O a veces ni te llegan pensamientos. A mí nomás vienes y tu corazón está yendo bien rápido y de repente te desmayas. Y entonces puedes vomitar. Yo vomité cuando me levanté. Yo me levanté y estaba así todo en el suelo y tenía sangre. Y yo pensé que yo me pegué yo sola, pero cuando yo hablé con el doctor, ellos dijeron que porque me recuerdo todo, ellos piensan que si era un ataque de pánico, que no era otra cosa. Y porque me recuerdo yo todo. Y ellos piensan que yo me pegué en el zinc y por eso tenía sangre. Pero vomité. Entonces estaba vomitando y yo me recuerdo que mi mamá dijo, ¿Por qué estás vomitando rojo de sangre? Dije, no, es porque comí chiros. Y sí, comí chatos. Eso, dije, no, sí comí chatos y no estoy acostumbrada a comer los chatos rojos. Entonces de repente quería hacerme popó. Quería hacer cacar. Entonces le dije, levántame, levántame. Estaba encuerada también porque me iba a meter a bañar. Y es cuando me miré todo y estaba encuerada. Entonces me levantaron, me sentaron ahí en el toilet y me hice popó y entonces alguien me vino y me trajo un paquete de hielo porque ellos miraban que estaba sudando. Estás en... Sudas, pero estás sudando como que... Como que estás en la sana. Adentro de ese cuarto donde está todo caliente, estaba sudando demasiado. Entonces estaba también como convulsando, como que estaba... I was shaking. Entonces yo solita me estaba hablando yo sola. Todo está bien, Araceli. Sente en tu mente. No vas a expirar. Y estaba así. Hazlo así como enseñándote a tus clientes. Y eso es lo que yo hice. Y eso me ayudó a mí. Como yo dije en mi otro video en inglés, yo dije, es diferente leyendo cómo es un paquete de atánico cuando de verdad lo estás... te está causando a ti. So, es una experiencia que yo no quiero que andayan. Tenga, porque se sintió bien feo. Y hasta cuando yo fui al doctor y me dijeron de que era un ataque de pánico, me dio miedo de ir para atrás del baño. Así como le expliqué. Eso te pasa con la ansiedad. Me dio tan ansiedades. En las ansiedades, te puede dar un ataque de pánico. So, ya me estaba dando ansiedades de que me iba a meter al baño y me iba a causar otro ataque de pánico. Y yo me recuerdo que me estaban diciendo mi familia, no estés pensando en eso porque te va a dar un ataque porque ya lo estás pensando. No, ya te estás poniendo esos pensamientos intrusivos en tu cabeza. Entonces, sí te va a dar un ataque. Y sí, estaban de acuerdo. Sí, 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 sí estaban bien porque cuando me metí al baño, me asusté otra vez. Me asusté. Y me bañé bien rapidito y me salí. Ni quería esperar o si me iba a venir o ni, pero sí me sentía que ya mero se me estaba viendo y me salí. Ni terminé de bañar y me salí. Me costé y entonces me dijeron ¿Quieres que llame a tu mamá? Y dije que no, mi mamá pone más nerviosa porque mi mamá es bien nerviosa también. Cuando esa palabra se mortifica bien mucho y se vino y me puse aquí para la presión y me puse más, me dio más ansiedades. Entonces le dije a mi mamá, por favor déjame, dame espacio. Entonces sí me hizo caso y se fue y puse, hice mis ejercicios y dice sí y abrí, hablé yo solita en mi mente y dije ¿todo está bien Araceli? ¿Estodo en tu mente? ¿No estás en peligro? ¿Estás bien? Entonces en 5 o 10 minutos me pude calmar yo solita. Entonces yo me di cuenta de que no estaba comiendo tampoco. Yo pienso que también eso me causaba más ansiedades porque como estaba trabajando mucho y no estaba comiendo, no me estaba dando mi nutrición. No sé si dije la palabra bien pero las cosas para que estés, para que te de la energía, lo que tienes que hacer para ser humano. So yo me di cuenta de que era eso, de que no estaba comiendo y también porque algo me causó semanas, algo me pasó unas semanas antes, después de eso y yo sé de que eso me causó el ataque de pánico porque no resolvé el problema, lo que me causó y era bien traumático para mí y como que mi cuerpo todavía estaba pensando que estaba en peligro y como no traté de resolver el problema, yo ya sé que eso por eso me causó ese ataque de pánico porque yo nunca he tenido un ataque de pánico, nunca en mi vida y yo tengo ya 31 años y ahí me hice 32, tengo 31, 31 y si he tenido ataques de ansiedades, y cuando estoy manejando, pero yo ya sé que era un ataque de ansiedad porque yo lo sentí en mi corazón y pum, 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 pum. Yo digo, ¿por qué me está dando un ataque de ansiedad si nada me está pasando? Hasta yo solita no estoy en peligro, no es como que estoy yendo a una parte o estoy pensando que voy a conocerme con alguien, nomás estaba manejando calmadamente y de repente se me vino, pero yo solita yo podía hablar a la garaceli, está en tu mente y le hice yo así, porque el aire te ayuda de que te lleve el oxígeno adentro de tu cerebro porque cuando la ansiedad se te prende, se te pierde todo el oxígeno, todo el oxígeno se va en diferentes partes de tu cuerpo porque estás estresado, porque tu cerebro está diciendo peligro, peligro, peligro. O sea, cuando estás estás ayudando a echarte tu oxígeno en tu cerebro para que tú puedes agarrar la racionalidad de que de verdad no estás en peligro. Like, oh, que no estoy bien, nada me está pasando, estoy bien. So, esos son los síntomas comparando a los dos. Te puede causar un ataque de pánico de repente sin una razón, pero eso a veces pasa más cuando hay más razones, cuando miras que si miras las cosas o miras la persona o sabes dónde vas a ir en una locación entonces te da ansiedades, pero el ataque de pánico la gran diferencia es de que a veces viene sin razón porque ya tu cuerpo está tan acostumbrado de estar de peligro, 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 de que ya está, pues está prendiendo ese foco, no sabe cómo pagarlo y por eso tenemos que aprender cómo pagar el ataque de pánico y el ataque de ansiedades. Ahora, cómo te puede ayudar, cómo controlar el ataque de pánico de las ansiedades, lo obvio es tienes que ir a terapia para figurar o si tienes traumas y ciertas cosas de que tú tienes que procesar y dejarlo para que puedes mover adelante, entonces puedes practicar ciertas interrogaciones y ejercicios donde puedes aprender cómo controlar tus ansiedades. Mi recomendación es ni tomas medicina porque la medicina es como como una curita, es como una curita. A mí se me hace más, les ayuda a las personas, especialmente tú si eres adulto, vas a superar las ansiedades más sin la medicina porque la medicina es como que te lo está escondiendo, no lo está resolviendo el problema, nomás te lo está escondiendo y cuando terminas de tomar la medicina se te va a venir para atrás la ansiedad o vas a tener ataques de pánico porque tu cuerpo se acostumbró con la medicina y nunca aprendiste cómo controlar tus ansiedades sin la medicina. Por eso yo siempre aconsejo que es más mejor que ni tomas medicina. Pero hay unas personas que la necesitan pero yo miro de que o si ni lo tienen ni empiezas con las medicinas te va a ayudar más porque se te va a ser difícil cuando ya estés lisa deja la medicina tu cuerpo no va a estar listo. A lo mejor tú mentalmente vas a estar lisa y le digo ok, ya lo hice yo estoy bien pero tu cuerpo está acostumbrado con la medicina así igual como cuando tomamos Tylenol. A unas personas que tomamos aspirin, Tylenol, motrin y nos acostumbramos el cuerpo se acostumbra ya no sabe ya tienes te duele la cabeza entonces tomas Tylenol y ya no te sirve es igual con la medicina de ansiedades el cuerpo se acostumbra y cuando se te quita ya se te va a venir para atrás de las ansiedades y va a durar un tiempo para que tu cuerpo se acostumbre para atrás de no tener esa medicina entonces vas a poder entonces es como que si te estás atrasando o si me entienden eso pero una sugerencia que les puedo dar es de que hablen con una terapista primero traten de figurar por qué esa ansiedad empezó en el principio cuando ustedes figuran por qué esa ansiedad se está causando entonces van a poder mover adelante y van a poder practicar intervenciones una intervención de que yo he mirado que trabaja demasiado es como yo le dije hablando usted practicando hablándose de usted cuando usted está pensando pensamientos negativos tratando de practicar como cambiándonos en unos pensamientos positivos porque esos intrusivos pensamientos que son negativos es donde te va a llevar en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad eso es un gran ejercicio es importante de que si piensas algo negativo escríbalo entonces escriba algo positivo de que que se encuentra de que no no es lo mismo lo que estás diciendo en el principio para que tú te costumbres de ayudarte tú solita cuando estás pensando pensamientos intrusivos y para controlar tu ansiedad más rápido otra recomendación que le puedo dar es meditación meditación ya sé que yo también les aconsejé en el video de depresión meditación te ayuda porque te ayuda cómo controlar tus pensamientos intrusivos cuando no estás estresado imagínate o si es como que es como que cuando como cuando estás practicando como un bombero cuando los bomberos practican ¿han mirado a los bomberos? van y practican y practican cuando algo pasa estresado cuando no están estresados para que ellos cuando realmente está causando algo realmente no están asustados porque ellos ya están acostumbrados con la rutina ellos ya saben la rutina no importa si hay mucha lumbre o alguien está muerto ellos tienen su rutina y por eso los bomberos practican y practican y practican y practican y practican para que cuando algo estresado o algo que es traumático no se asusten y estén enfocados y y pueden hacer su trabajo así como ellos practicaban es igual con meditación meditación es una manera que tú estás practicando con tu cerebro como calmarte cuando no estás estresado para que cuando sí estás estresado o estresada o algo pasa que te va a causar te va a subir la ansiedad o algo de ataque de pánico vas a estar listo ya vas a poder cómo controlar tu cerebro porque ya podías controlarlo cuando estabas estresado por eso es una gran intervención y ya sé que es difícil no es normal de que los latinos latinos ex latinos traten de de hacer eso no es normal a mí yo apenas aprendí de hacerlo porque yo lo he hecho con mis clientes y yo estoy empezando a hacerlo con mi niño para yo enseñarle yo a él de que siempre estamos estresados pero nunca de verdad realmente nos enseñamos a nosotros cómo controlar los estresos siempre estamos trabajando y trabajando 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 yo le dije yo el que lo haga conmigo y se lo hizo y le gustó bien mucho hasta pero todo depende a veces hay unos niños que son bien imperactivos y hay unos niños que no pueden que no les gustan y es bien todo depende de la porcina hay unos niños que no se pueden costar por mucho tiempo y tienen que estar moviéndose o a lo mejor a ellos no le van a servir esos pero a un niño que es un poquito más calmado le van a ayudar y a usted también puede tratarlo a lo mejor no le va a ayudar todos son diferentes otro ejercicio que pueden hacer es ejercicio ejercicio es un gran ayuda te ayuda cómo controlar porque imagínate estás ya estás ya estás haciendo ya estás inspirado ya lo estás haciendo ya lo estás inspirando ya estás aprendiendo o cuando algo te pasa ya puedes controlar y vas a saber cómo hacer eso porque el ejercicio te ayuda a hacer eso también dijeron de que aprendiendo cómo echándose tu oxígeno en tu cerebro te va a ayudar demasiado y también hacer ejercicios cuando te vayas en locaciones solo que tiene que hacer un gran este es mi favorito ejercicio que yo hago ha hecho en mi experiencia es exponer a la persona en una locación o o si le da miedo a un perro o animal o claro no como un un insecto lo tienen que exponerlos a ellos despacito en el principio yo les voy les puedo enseñar una foto entonces podemos traerle el animal eso es un ejemplo si hubiera sido un animal le hubiera tenido la foto del animal primero para que ellos se acostumbren y pueden enseñarse cómo controlar su ansiedad de su ataque de pánico con esa foto enfrente de ellos entonces vamos a tener la cosa real a lo mejor ese animal puede estar encerrado en una casita y ellos nomás lo están mirando pero ahí pueden practicar cómo controlar su ansiedad de su ataque de pánico enfrente de ese animal entonces el otro step es de que esa persona va a tener que tocar el animal y practicando sus intervenciones y sus trajerías y todo eso y entonces ojalá en un tiempo va a poder estar con ese animal en el mismo locación eso es un ejercicio es exponer a una persona donde se siente incómodo pero una terapista o una especialista tiene que estar ahí con ellos para que puedan procesar y puedan trabajar con ellos o si ellos o si esa persona se pierde o no puede controlar su ansiedad o por eso es importante que vayan con una profesional especialmente si no pueden controlar ese ataque de pánico o de ansiedad y la profesional le van a poder ayudar cómo controlar y cómo le pueden enseñarle cómo controlarse ustedes solitos y cómo le pueden enseñar a su familia cómo le pueden apoyarles a ustedes y también la terapia les pueden ayudar porque si la ansiedad está causando porque hay problemas en la casa porque no saben comunicarse bien con la terapia pueden tener terapia de familiar hablar y con eso pueden resolver cómo comunicarse más mejor y en turno se pueden bajar las ansiedades eso es otro consejo que también les ha amigado que ha trabajado demasiado para ayudar a las personas a controlar o parar o reducir sus ansiedades o ataque de pánico voy a empezar a hacer videos de intervenciones en español estoy empezando a hacer videos en inglés pero los quiero hacer en español también para que ustedes pueden mirar y pueden aprender cómo yo les enseño en mi trabajo y ojalá que les pueden dar la motivación para aplicar las intervenciones porque de verdad si sirven es no más que no estamos acostumbrados de hacerlos y yo ya sé yo entiendo va a durar mucho para que nosotros aprendimos de que de verdad esas intervenciones si podemos si los pueden ayudar a nosotros y también si la familia o la escuela todo en la comunidad pueden apoyar todos si se puede ayudar y pueden superar el ataque de pánico y de ansiedad ok ojalá de que este video les ayuda y le dio mucha información que les puedan ayudar a usted o a otra persona o si ustedes no van a mi canal por favor no se olviden de suscribir o si les gustó este video por favor no se olviden de puchar ese botón porque me ayuda para que este video se le enseñe a otras personas y por favor compartir este video a otra persona de que a lo mejor tiene problemas con ansiedades o no sabe por qué está pasando y a lo mejor este video le pueden ayudar a agarrar el apoyo que ellos nunca sabían que tenían que tener nunca sabemos o si tienen un comentario no le den pena por favor escríbeme abajo yo voy a tratar de contestar lo más pronto posible y con con un idioma que me van a entender los miro en mi próximo video y gracias por estar aquí conmigo que tengan un buen día bye bye